Cuando se revela que los tres detenidos fueron deportados a Perú, cientos de santiaguinos salen a pedir la renuncia al gobernador de Chile. Entonan un viejo grito. ¡Divirlo a usted! ¡No es mal gobierno! ¡Divirlo a usted! García Carrasco se ve obligado a renunciar. Y en el cargo lo sucede este señor. Don Mateo de Toro y Zambrano, conde de la conquista. ¿Quién tiene más de 80 años cuando se hace cargo de esta compleja situación? ¿Habrá intentado moderar la situación política? Efectivamente, por un lado un grupo influyente de criollos lo presiona para convocar un cabildo abierto, donde se la quieren jugar por formar una junta de gobierno. Y los partidarios del rey lo presionan para que no lo haga. De Toro y Zambrano intenta conciliar ambas posiciones, en la medida de lo posible. ¿Qué dice? Invitación, cabildo abierto para mañana, 18 de septiembre de 1810. Bien, ya era hora. ¿Hora para qué? Siempre quise saber cómo fue ese primer 18 de septiembre, la formación de la primera junta de gobierno, la declaración definitiva de nuestra independencia. Para la independencia faltan años, Pancho. ¿Cómo? Mejor que veas por ti mismo. ¡Juntos queremos! ¡Juntos queremos! Este es el momento cuando el representante de los criollos recibe el poder de manos del gobernador. Aquí está el bastón. Disponed de él y del mando. Señores, el muy ilustre señor presidente deposita el bastón en mano de los fieles vasallos del más adorable monarca Fernando. Pero ¿cómo? ¿Los criollos siguen siendo leales al rey? Y yo pensé que con la creación de la junta se acababa la lealtad a España. No, el 18 de septiembre de 1810, lo que estos caballeros hacen es cuidarle el poder al rey, mientras se encuentra preso. Martínez de Rosa forma parte de la junta. No solo eso, cuando Mateo de Toro Zambrano muere, Martínez de Rosa asume la presidencia. O sea, por fin consigue el poder. Y mira cómo lo aprovecha. Se decreta la formación de tropas nacionales. Un batallón de infantería. Dos escuadrones de caballería. Un cuerpo de artillería. Decretado el comercio libre con todas las naciones civilizadas. Los principales puertos de Chile podrán comerciar con las potencias extranjeras, amigas y aliadas de España, y también con las neutrales. De hecho, un grupo de soldados realistas busca revertir este proceso de reforma. ¿Y qué pretenden? Hacerse del poder a través de las armas. Pero este alzamiento tiene una inmediata respuesta. Juan Martínez de Rosa, en persona, reprime a los realistas. El coronel español al mando del motín, Tomás de Figueroa, es capturado. Martínez de Rosa ordena su inmediato fusilamiento. El exgobernador García Carrasco es apresado y exiliado. El proceso independentista parece no tener vuelta atrás. En junio de 1811, la Junta de Gobierno da paso al primer Congreso Nacional. Pero los vecinos de Santiago exigen una mayoría de representantes. Mayoría que es de tendencia moderada. Martínez de Rosa no es de Santiago y es menos moderado. Después de una sesión particularmente tormentosa, abandona el Congreso, vuelve a Concepción y allá forma una Junta Provincial. Históricamente.